Yo agradezco mucho a la dirección de infraestructura educativa, todo lo que ha hecho en un edificio histórico como este, lo que ha hecho de CETIC para la conectividad y las maravillas que están haciendo el instituto a través de su director para hacer estos espacios funcionales, pero además... Bueno, aquí están los compañeros que por cualquier posibilidad no pueden ser queridos. Sí, porque... Ah, qué bueno. Es la única forma.